El viejo adagio señala que no es momento de llorar sino de vender pañuelos. Mi amigo Salomón nos recuerda que el gusto del mali se aparta, pero el necio avanza y agarra el daño. Durante mi jornada de vida he enfrentado varias crisis y en todas ellas, además de agarrarme de las promesas de Dios, he tenido que actuar como lo que soy, un capitán, metafóricamente hablando, y llevar el bote llamado familia, iglesia, empresas, hasta un puerto seguro, porque la fe sin obras es muerta. La Biblia, la palabra de Dios, tiene muchas estrategias y tácticas que el pueblo de Jehová aplicó por mandato del Dios mismo y salieron más que vencedores. Hoy por hoy Israel tiene el PIB más elevado inclusive que naciones con mayor edad que ella. En el año 2010 se descubren en sus mares uno de los yacimientos más grandes de ganas durar a tal punto que hoy se perfila como la sufridora de energía hacia Europa, cubriendo el vacío energético que ha dejado Rusia. ¿Cuál es el secreto de su éxito económico, de sus avances tecnológicos, médicos y científicos? Mi opinión personal es que les ha tocado duro durante su proceso de aprendizaje, pues la desobediencia, rebeldía e idolatría se pagan con creces. Siempre se comenta que el éxito tiene un alto precio, pero la ignorancia tiene un costo aún más elevado. Sin embargo, hay promesas de Dios para su pueblo en 2 de Crónicas 7, 14, Y, si se humillan mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Como punto base para enfrentar y confrontar la crisis, se requiere que nos pongamos a cuentas con Dios. Todos hemos pecado y nos alejamos de Dios por acción u omisión, y esto acarrea consecuencias, amigo. Sin embargo, si nos humillamos y nos volvemos a Dios, oramos, pedimos su presencia, buscamos su presencia, dejamos la senda ancha a los caminos que a Dios no le agradan, y entonces Dios nos promete que oirá desde los cielos, nos perdonará y sanará nuestra tierra. ¿Sabe qué significa eso? Sanará también nuestra economía. Yo te invito a que nos sintonices por esta emisora, y también a que visites nuestras redes sociales utilizando mi nombre y apellido Wilmer Stupinan, y juntos emprendamos la más bella jornada de aprendizaje de cómo liderar en medio de las crisis.